Música Fíjate que gitanilla bailando por Sevillana Fíjate que gitanilla bailando por Sevillana Bailando por Sevillana Cuando se pega la vuelta la gracia se le derrama Y de las hojas son negras y la miel acenturada Y la miel acenturada Con su cola de caballo que guapa esta mi gitana Que bonita esta la feria caballo por la mañana Caballo por la mañana La copa del bello día, los bailes de mi gitana En mi caballo la rumba ganó mando pa' la feria En mi caballo la rumba ganó mando pa' la feria Ganó mando pa' la feria Porque eres la más guapa que se viste de flamenca Música Que bonita esta la feria caballo por la mañana Caballo por la mañana La copa del bello día, los bailes de mi gitana Música En un coche de caballo mi gitana bailando por los toros En un coche de caballo mi gitana bailando por los toros Música En un coche de caballo la rumba ganó mando pa' la feria Que bonita esta la feria caballo por la mañana Caballo por la mañana Caballo por la mañana La copa del bello día, los bailes de mi gitana Música Música Con farolillo de seda tengo adorno a mi caseta Con farolillo de seda tengo adorno a mi caseta Tengo adorno a mi caseta Con pantones de manila y mantilla con peineta Música Cantañera y sombrero, guitarra y panteleta, guitarra y panteleta En un coche de caballo la rumba ganó mando pa' la feria Que bonita esta la feria caballo por la mañana Caballo por la mañana La copa del bello día, los bailes de mi gitana Música